Un día mientras comía me surgió una pregunta ¿Por qué es tan complicado para muchos a veces pedir? Ya que en ese día, bueno, había observado diferentes circunstancias que hacían ver esto En ese momento, en un instante, llegó la inspiración Como si se abriera una puerta interior Llegó la respuesta y comenzó la conversación con mi yo interior La respuesta a tu pregunta es porque produce un gran crecimiento Pero, ¿cómo el pedir puede producir eso? En todos los sentidos, hacia todas direcciones produce crecimiento La mayoría de las personas tiene miedo a pedir Solo ponte a pensar un momento El miedo a la carencia El deseo de ser mejor o estar mejor que otros Hace que no quieras pedir Te puedes ver mal Incluso creerás que algunos lo ven como humillación Hay mucho que aprender de ahí Viéndolo de esta manera, sí Tienes razón Pedir es lo contrario de dar Creo que ambos son necesarios para aprender, ¿no? Hay un equilibrio en todo Tú lo has dicho Dar es algo más sencillo, aunque no lo creas Yo te digo que una de las cosas que se aprende al último en esta vida física Es pedir o recibir Y mantener su equilibrio Aquí un buen consejo Cuando alguien te dé algo e insista dos o más veces Seguramente te lo está dando de corazón Si tú lo rechazas Estás evitando que esta persona experimente ser bondadoso Así que acéptalo Ya que tú eres la oportunidad de su crecimiento Oh, ya veo No solo yo me enriquezco de la experiencia No Tanto el dar como el pedir son un equilibrio Y tienen la misma importancia y peso en el crecimiento espiritual El dar está vinculado con tu amor y compasión El pedir tiene que ver con enfrentar tu miedo y tu ego Y también con la conexión con los demás Es algo más difícil Déjame te digo que al final tú eres un ser infinito Sin carencias ni necesidades El dar o pedir son solo una ilusión de este mundo material Tanto como el que da Como la persona que pide Son exactamente iguales Son hermanos de conciencia Ni más ni menos Son homosexuals de la accidente Son creatures Son 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 S Son 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 Son